Con el fin de prepararse de una mejor manera para el invierno, es que las instituciones pertinentes entregaron recomendaciones para evitar inundaciones, ahorrar energía y prevenir accidentes domésticos. Al respecto, la empresa Aguas Nudo Sur realiza una inspección televisiva por medio de robot radio controlado que permite verificar el estado hidráulico y estructural de las tuberías, permitiendo efectuar un diagnóstico de la estructura. El llamado en la campaña que adicionalmente hacemos es el buen uso del alcantarillado y además asegurar que podamos tener un buen invierno, pasar un buen invierno sin problemas de rebase. ¿Qué significa lo que le pedimos a la comunidad? El buen uso del alcantarillado consiste en no arrojar basuras ni tampoco escombros en estos, como tampoco abrir las tapas cámaras para cuando se produzcan lluvias más o menos intensas. Los colectores no están diseñados para recibir aguas lluvias. Se busca que los usuarios no usen el alcantarillado como depósito de escombros o basura, ya que provoca que los colectores se obstruyan produciendo rebalses de aguas hervidas. Además, el alcantarillado está diseñado para evacuar aguas hervidas domiciliarias, por lo que la comunidad debe velar por el cuidado y mantención de los colectores de aguas lluvias. El llamado es a no abrir las tapas y no hacer, porque se sobrepasa la capacidad que tienen los colectores, los colectores de aguas hervidas. Son, digamos, distintos los sistemas, la población también puede ayudar a mantener los colectores de aguas lluvias, haciendo limpieza, digamos, de eso. Con EMI y la gobernación también hicieron un llamado a estar preparado para posibles temporales que afecten a la ciudad. Es por esto que es importante seguir las recomendaciones como revisar las canaletas, sellar puertas y ventanas, verificar estado de las estufas. Están los planes de contingencia sectorial, en este caso, de Agua Nuevo Sur. Hoy día estamos viendo un camión que limpia alcantarillado, ¿no es cierto?, donde nos da facilidad para que esto pueda mantenerse en buenas condiciones para afectar el invierno. Pero el llamado a la población a que las micro inundaciones que se generan en el interior de las viviendas, estos sean hijos de cuidado de la propia familia. El mantener las alcantarilladas de evacuación de aguas lluvias, el interior de las viviendas, la bajada de aguas lluvias, el libre de hojas y basura, hacen que no tengamos mil inundaciones y finalmente hacen que tengamos una temporada mejor en cada uno de los hogares para enfrentar el invierno. También cosas tan básicas como el sistema de calefacción que está en cada uno de los hogares, estén en buen estado, para poder, ¿no es cierto?, enfrentar la época de fríos que viene. Ante cualquier emergencia pueden contactarse con el centro de ayuda 600-331-1000 o al 600-3724-000 y desde celulares al 3311.